Profética, presenta en la jungla de Mariano Tanto en España, como en Inglaterra, como en otros lugares de Europa Occidental Entre 1570 y 1630, por ahí, el teatro fue el espectáculo de la gente urbana Hoy quiero hablar del teatro isabelino, el teatro inglés Teatro que fue muy especial por sus inicios Era un teatro que tomó popularidad porque era amarillista, sangriento Efectista Y a partir de ahí, a partir de que se convierte en un fenómeno cultural urbano Comienza a evolucionar en el sentido de la profundidad, si ustedes quieren De la reflexión y de las posturas filosóficas Los autores de teatro no eran exactamente, eran populares Pero nadie escribía su historia, ni su biografía, ni mucho menos Pero el teatro isabelino tuvo un gigante, William Shakespeare Escribió un teatro extraordinario, mucho se ha discutido Si William Shakespeare escribió o no escribió las obras de teatro que lleva en su nombre Lo poco que se sabe de Shakespeare no coincide con la imagen Que en el siglo XIX, sobre todo, se va a crear del artista y del poeta Shakespeare parece haber sido prestamista Parece haber sido poco fiel a su mujer, que ni qué El teatro de Shakespeare se ha vuelto un monumento, desgraciadamente Entonces uno quizás lo tiene que leer en la escuela Y sobre todo en el caso de México lo leemos en traducción No entendemos nada, no entendemos por qué es maravilloso Simplemente en la escuela nos enseñan quizás que hay que respetarlo Y tenemos poca oportunidad de entrar en un teatro Que hasta la fecha, según muchos, otros estarán en desacuerdo Sigue siendo el teatro más extraordinario jamás escrito Todavía, hoy en día, se dice que la herencia shakespeariana es terrible El ser humano que él dibujó, pues no, no, no es exactamente muy edificante Ni muy, este, que nos dé grandes esperanzas, ni mucho menos La estética de Shakespeare tiene mucho de callejero y mucho de alta cultura Pero una alta cultura que se la apropia como se le da la gana Las traducciones salen más solemnes, porque, pues imaginen ustedes A un broso del payaso doblado al alemán Por más que hagan esfuerzo los traductores, no se puede lograr el mismo efecto Les voy a dar un ejemplo de los albures Uno de los más sencillitos, pues, y de los más famosos Hay una escena que si usted ya leyó Hamlet en español Cuando Hamlet va a poner una obra de teatro Y la va a mostrar, llega a ver la obra Y se sienta junto a Ofelia Y le dice algo así como ¿Me puedo poner entre tus piernas? Ofelia dice No, señor Él dice Bueno, si puedo recargar mi cabeza en tu regazo Sí, señor Dice ella, quizás enojada Y entonces le contesta Pensaste que hablaba de cosas del campo Albur primero Las cosas del campo es irnos a echar en un pajar por ahí, etcétera Pero el segundo sentido del albur más insultante La única palabra prohibida en el teatro isabelino Que es bastante suelto de lengua Era la palabra, y sigue siendo la palabra más grosera del inglés Es cunt Que es la palabra vulgar para señalar el sexo de la mujer Hamlet le dice You thought I was speaking of country matters Ah, puede ser que quería decir campo Puede ser que Ya si lo acusan de usar la palabra prohibida Él siempre podrá decir Bueno, el actor fue el que dijo Country matters Ya ve cómo son los actores Con tal de sacar una risa Dicen lo que sea Pero el albur es definitivamente intencional Y lo más interesante Ofelia lo entiende Porque Ofelia se queda fría Y le dice I thought nothing Pensé nada En español desgraciadamente decimos No pensé nada En inglés se dice Pensé nada Y él le dice Un hermoso pensamiento entre las piernas de una doncella ¿Cuál señor? Nada Le está diciendo estúpida De la manera más grosera Que puedo imaginar Y se queda toda sulfurada Ahí Ofelia Diciendo ¿Qué se trae este güey? Pero lo que sí podemos ver ampliamente en Shakespeare Es toda esta imaginación que explaya No nada más el Hamlet Que por lo menos tiene un deseo honesto de saber Sino ¿Qué pasa cuando nuestras pasiones? Se abre la caja de Pandora de la pasión Y todo se vale Porque finalmente Pues no hay un dios ahí Que nos vaya a tirar un rayo Y nos vaya a matar En mitad de nuestras malas acciones Para crear villanos No hay como Shakespeare Villanos malditos Villanos que dicen Bueno la vida no tiene sentido Y yo puedo hacer lo que se me dé la gana Y gracias a que los demás todavía creen en algo Los puedo manipular Y puedo hacer lo que se me dé la gana con ellos Y así crea un largo catálogo de villanos Desde Ricardo III Hasta Iago El de Otelo Un autor sobre el que Estaremos dando algunos cursos aquí en Profética Porque creo que es importante Para todo ser occidental Conocer la herencia de William Shakespeare Y también conocer su lado optimista Su lado payaso Las obras, las comedias En donde Shakespeare parece Sugerirnos Que finalmente somos seres imaginarios Lástima que la realidad nos atrapa Y nos envuelve en su violencia Pero si aceptáramos ser seres puramente imaginarios Y encontráramos que nuestros deseos En realidad son Amar, fornicar, divertirnos Podríamos ser mucho más felices Si puede Lea Shakespeare Si lee usted inglés Por favor Léalo en inglés Yo si creo que William Shakespeare Escribió sus obras Y que me recuerda Nada más para terminar A ese director mexicano También salido del barrio Don Julio Castillo Tan extrañado Y que tenía una estética muy parecida Callejera Y universitaria A la vez Muchas gracias